Música En la luna de su mundo Yo Te Conjuro así En esta inmensa Soledad Muriéndome Por el que era Que Nadie La flor De arriba Entre mis Nadios Perdida En un Mordel De carne Y sueño Y arraba Y me voy Hundiendo Tras de ti En la En la Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!